Este, hace mucho tiempo que he querido tener cirugía en las venas, porque siempre tenía complejo, pero investigué de un doctor bueno, que él hace un buen trabajo, ha ido a dos citas, pero me ha hecho un trabajo bien bueno. Yo tuve muchos problemas con dolores en las piernas, presión en las piernas, pero ahora, después que me hicieron la cirugía de la inyección, pues me siento mejor y no me da mucha presión y puedo hacer muchas cosas. Tú sabes que no hacía antes, pero ahora me siento más mejor y le doy muchas gracias a él por el trabajo bueno que ha hecho.